wey yo me sería esto hay una mano gigante bueno atención cuidado cuidado madre mía que pasa a ver la animación que hace el tío ahí es igual hola chavales yo estoy ahí con seriña bueno adiós y estamos en el nuevo doritos no me acuerdo nunca de cómo se llama es atrás de los dos es gratis en el bazar de xbox lo podéis bajar no ya empezamos la caga se ha matado paco oye porque te has caído porque soy lero a mí se me olvidó darle al al turno tío ahí en un momento hostia nene que me escarallo mierda te ha pasado lo mismo que a mí tira para atrás ahora como has pasado por debajo por debajo pasalo por debajo uuuh lo tengo ah es que ahora se engancha y la de dios muñequito cagate si si es que han puesto cosas nuevas está guay se van currando joder no 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 y ganó la primera carrera bueno esta ya la habia jugado vale claro es que tu ya habias jugado tío y yo entre que no la habia jugado y que estoy afonica pues claro que te pasa Sara estas ahi que que estoy que estoy muy mal tío corre Sara corre que te hace un face uff no se puede insultar tanto a los árbitros Sara si solo fuera eso ay dios eso ha sonado muy mal no 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 es que si solo por insultarlos vaya que si merecía un asomantapalos a lo uno has ganado un desvío de la jungla ya decía yo que tenía algo de desviada yo venga como que has ganado si tu no has ganado nada he sido yo me dijo ahi has ganado un no se que de la jungla y un rebobina de tu padre ah da la porra ya continúe en fin en fin tío no me siento cómodo hablando asi tan feo a ver con Manolo el del bombo bueno hoy la que la esta266 la que la estaies escuchando hoy pues ehh es gracioso ayer da pena mierda joder me ha vuelto a pasar como subes como su vez es que tu entrastrampas tu te lo sabes que me matao Paco Dios, que lento estoy yendo Oh, no, no, me he matao Alex otra vez Vale, vale, tranquila, Sara Ya está, Alex Tranquila, no te preocupes A mí es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es de un poco Indiana Jones y esto se me va muy mal Venga, escala, muñeco ¿Cómo vas? Bien Bien, pero bien de verdad O bien de, te lo digo que bien Para que Sara meta presión y se caiga No sé, creo que bien de normal, creo Ah, vale, vale Oye, ¿y por qué hay movidas que aparecen como en plan? Aquí sí, yo también, sí, sí, entiendo Tampoco lo he... no lo he averiguado ¿Será por las estrellitas? Ah, pues a lo mejor Puede ser, puede... Puede ser, puede ser Puede ser, no Bueno, no creo Bueno, yo ya he llegado Yo cuando tú veas, ¿vale? Estoy aquí escalando un muro, tranquilo, ¿eh? Y otra estrella de... Ah, está de plata Vaya mierda Estás ahí meditando En el primer puesto ¿Qué es lo mismo? A ver, es que vienes ahí en plan ¿Sabes a ver si puedo colarme? Sí, sí, en plan A ver si puedo colarme en la foto Mata un hueco que hace Bueno, yo soy un poco budista ahora Por lo menos lo que veo Sara, te veo mal, ¿eh? Mal, tío, mal, mal Claro, es que es lo que tiene Tú ya sabes de qué va la movida Ya, ya, sí, sí Yo es la primera vez que juego Porque lo descargamos el primer día Que salió Pero no iba No iba, exacto Este ya no... Ala, ala, que me tiran lanzas ¡Tú, colega! ¿Quién le tira lanzas? Yo estoy como una máscara Y súper guay Dos, tres Este ya no me lo sé Dos, uno Da igual, me vas a ganar igual ¡Uuuh! ¡What the fuck! Porque has saltado Tienes que haber saltado ¿Cómo que no? En todos nos calo No, es simplemente darle al ERC Y... ¿Y qué? Y sube la pared Ah, vale, vale Es que no lo pillo, tío ¡Uuuu! Me gusta ahora... Se va encurra ahora Las animaciones que le meten ahora En los saltos y cosas de esas Sí, sí Pero ya me va a ganar otra vez Venga, el Tataí Eso es Vale, muñequita ¡Vamos para allá! ¡Uuuh! Estoy on fire en esta, eh Esta sí que no la he jugado Ya, ya, ya te veo He cogido una estrella ahí Y vamos En extremis Pero qué haces, muñeca Madre mía El bicho de este, tío Se me engancha de alguna cuerda Dos veces ¡Joder! Vaya tiempazo que he hecho, chaval Me ha llegado ¿Ya? Sí De oro Me he hecho un tiempazo Espectacular ¡Vamos! Venga, ya estoy aquí Tampoco pasa nada Tampoco ha sido tanto tiempo De diferencia, eh Otra vez Es que me gusta Como se acopla la foto ¿Cómo que saco? Voy segunda O sea, tengo mi sitio Ya, ya, pero sales ahí en plan metiéndote poco a poco, en plan como si no quisieras que nos diéramos cuenta, pero nos damos cuenta De que voy última siempre Oh, qué guapo, se puede pasar por encima No, he cogido una estrella ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 que me ha hecho, tío!